Pasos hacia la investidura. Pedro Sánchez se reúne el próximo martes 2 de julio con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar una fecha para el debate. Lo ha confirmado Batet este miércoles. Me transmitirá lo que considere y en función de esa conversación yo acabaré de decidir cuándo se convoca el pleno de investidura. De momento el presidente del Gobierno en funciones no cuenta con los apoyos necesarios para volver a ser elegido, aunque su intención es presentarse a la investidura en julio. Pues creo que sería bueno para el país que hubiera investidura, que hubiera un gobierno a pleno rendimiento lo más rápidamente posible porque creo que es lo que necesita precisamente la ciudadanía y sobre todo lo que está esperando. Así todo, una investidura fallida serviría para que el contador se ponga en marcha, es decir, empiezan a contar los plazos. Si no hubiera un resultado positivo habría que repetir las elecciones. Bueno, eso todavía no lo sabemos. Desde luego, antes de la conversación con el presidente yo no lo sé y por tanto tendremos que verlo. Las negociaciones entre PSOE y Podemos para la investidura están bloqueadas. Pablo Iglesias quiere representación en el Consejo de Ministros y Pedro Sánchez quiere gobernar en solitario. Pero el PSOE tiene solo 123 diputados. Cuenta con los dos votos de PRC y Compromís muy lejos de la mayoría. Podemos le ha reiterado que no descarta oponerse a la investidura con sus 42 escaños.